Vale, tú tienes una idea, hasta ahí bien, todos llegamos. Ahora, ¿qué? ¿Qué hago con esa idea? Es muy mágica, la puedo traer a la realidad. Normalmente tú llegas a la idea, por procesos mentales varios, llegas a una idea, ¿vale? Pero esos procesos mentales no tienen por qué ser lógicos, a ver, normalmente son lógicos, pero no tienen por qué estar adaptados a la realidad 100%. Es decir, tú puedes pensar que esa idea es magnífica, por tal razón, por cual razón, ahora es cuando hay que llevarla a la práctica. Con esto no te quiero decir que no se pueden llevar a cabo ideas revolucionarias, porque de hecho es de lo que se trata la cosa. Sin embargo, tienen que ser prácticas. El primer paso está muy bien, es tener una idea, pero el segundo paso es empezar a intentar materializarla, ¿vale? Hacerla realidad. Hay muchísimos temas de modelos de negocio, no voy a empezar a explicar cada punto, porque hay un montón de libros y de vídeos al respecto. Simplemente es un ejemplo, una propuesta de valor, segmento de cliente, tal, tal, distribución, no sé qué. Bueno, ahí tenéis más o menos. Con esto no quiero dar miedo, no quiero decir que tú tienes una idea y necesitas un equipo de trabajo súper completo para empezar a llevarla a cabo, es imposible, necesitas mucha financiación, necesitas... Simplemente que sí, tienes que trabajar, tienes que investigar, y tienes que buscar información al respecto. Y no solo ya lo mismo, como comentaba en el otro vídeo, no solo te tienes que sentar delante del ordenador y decir, venga, ahora es el momento de buscar información. No, en tu día a día, en tu rutina. Pongamos que tú quieres sacar una empresa de sombreros, ¿qué sé?, de sombreros. En tu día a día, con las personas con las que hables, te vas a la carnicería a comprar, te vas a no sé qué hacer, lo que sea, te vas a cortarte el pelo, lo que sea, tienes que estar abierto a ideas. Imagínate que vas a la carnicería y el carnicero lleva un sombrero de yo qué sé, de lo que sea. Pues chico, preguntarle cómo lo ha conseguido, por qué lo ha obtenido... Es decir, hacer como un sondeo, no profesional, pero es muy útil. Porque muchas veces vamos a lo científico, a lo profesional, voy a pasar encuestas... Muchas veces esas encuestas ni siquiera te las contestan porque no les apetece. Ven que es muy profesional y la gente no interesa que te llamen por teléfono y te hagan una encuesta. ¿Te ha gustado mi producto? No, no es representativo. Tampoco tienen que ser preguntas exactas, perfectas, con cuestionarios, con... No. En el caso del sombrero, preguntarle al señor, ¿por qué lo has cogido? ¿Por qué te ha gustado ese? ¿Es que es tan de moda? ¿O conoces mucha gente que los lleve? Y tú dirás, vale, pero eso no es representativo o tal. Pues muchas veces sí lo es. Muchas veces sí que es representativo. Ir preguntando a varias personas, sí que es representativo. Vale, no te va a dar una representación mundial, pero es que es muy difícil. ¿Vale? Y tenemos que adaptarnos a los medios que tenemos. No tenemos que decir, hostia, si yo tuviese una fuente de financiación enorme, pues cogería bases de datos y analizaría. No, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Entonces, con el esquema este que tengo aquí atrás, no te quiero meter miedo, no te quiero explicar tecnicismos. Al fin y al cabo es simple, tío. O sea, tienes una idea. En resumen, tienes una idea, ¿vale? Muy bien. Tienes que ver el público a la que se le diriges, típico fuente de financiación, de dónde consigues la materia prima, si la haces tú, a quién te asocias, por qué es mejor que lo que hay, o sea, qué te distingue del mercado. Más o menos son cosas lógicas. Vale, si luego hay términos económicos, los ingresos y los costes que te va a hacer, puede ser que sean cosas más matemáticas. Pero bajo mi punto de vista, no tienes que llevarlo a un plano lógico. Y déjame explicar esto. Cuando me refiero a plano lógico, es que tú llevas la idea siempre en cosas lógicas. Esto es así, estos ingresos, esto tal, estos proveedores, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Deja tu mente también fluir por el lado artístico, ¿vale? No te centres en ese... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Deja también que fluya, ¿vale? Pues a lo mejor el tipo de producto que vendes te parece que no es rentable. Pero, ¿y si puedes encontrar una vía de...? ¿Sabes lo que te digo? Que estés abierto a nuevos caminos. No te cierres. Cuando te dicen, te doy este modelo de negocio, solo se tienen que hacer estos ocho pasos. Si no haces estos ocho pasos, no puedes sacar un negocio. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Esto está mascadito, está fácil, para que tú lo hagas más rápido, pero no es la única forma de hacerlo, ni la mejor. Simplemente, pues es una forma de hacerlo. Si tienen mi edad, por ejemplo, para las que no lo sepáis, yo tengo 19 años, tú dices, vale, tío, pero como en mi caso también, pues mis padres no son multimillonarios, ni tienen 10 casas que pueda yo vender y conseguir aquí patrimonio. No. Pero, ¿cómo financias tu idea? ¿Cómo buscas un equipo que te asesore, etcétera? Bueno, hay varios organismos. Las universidades, en general, siempre tienen un área dedicada al emprendimiento, etcétera. No en la carrera de ADE. O sea, aparte, hay áreas de emprendimiento. Aparte, ¿con quién? Esto es moverse, ¿vale? Yo siempre digo una cosa. Si tú quieres algo, siempre vas a conseguir el tiempo y los medios necesarios para llevarlo a cabo. Si ahora me decís, si quieres un unicornio... Escúchame, cosas lógicas. Te puedes mover. El ayuntamiento... Muévete. Yo qué sé. Las empresas de la zona, pregunta, pregunta. Aparece en todos los sitios. Tú ves a los sitios, envía correos y tú dices, va, no te van a contestar. Escúchame. Más de lo que te piensas te van a contestar. Muchas veces simplemente les interesa hablar sobre sus temas. Tú tienes que ir con gratitud de que te hayan invitado a los sitios o de que te hayan contestado y con ganas de escuchar. Hasta la persona más ocupada del mundo tiene ganas de transmitirte sus ideas y lo que hace. Hasta la persona más ocupada del mundo, te lo puedo asegurar. Si tú le hablas a... Por ejemplo, me estás diciendo, oye, pues me apetece empezar una empresa de gafas que está un poco eso... Sobre explotado, pero bueno. Y dices, hostia. Yo, por ejemplo, soy de Elche. Está aquí la fábrica de Hawkers, que son bastante famosas. Y dices, hostia, pues me apetecería ir y hablar con el jefe. Pero, guau, sería imposible porque tiene muchas reuniones, tal. Estoy segurísimo que, bueno, aparte de que vaya a algún congreso a hablar por tu zona, algo, si tú directamente le envías un correo diciendo, oye, estoy interesado en tal, ¿me podrías explicar un poco este punto o tal? Seguro que te contesta... Es que es segurísimo. Porque están hablando de algo que les gusta. Y no tienes por qué ser nadie. Es decir, de hecho ellos se sentirán más orgullosos y más llenos de explicarle eso a una persona que no tiene ni idea. Una persona que de verdad dice, oye, quiero aprender. Resumen. Tener idea. Materializarla. Que sea práctica. Llevarla a cabo. Y tercero. No te obsesiones con el plano lógico, el plano económico, estos ingresos, este coste, este no sé qué, este tal. No te cierres puertas. Sigue investigando. Y sigue con esa parte artística o esa parte... Llámala como quieras que te ha llevado a esa idea. No te cierres. O porque te digan, no, eso es imposible, eso no lo vas a llevar a cabo, eso el mercado no está preparado porque tal. Escúchame, te están hablando de lo que hay establecido. Tú puedes crear cosas nuevas. Estoy segurísimo. Ya sabes, a crear. Una cosa que suelo hacer yo mucho y os lo recomiendo, es una vez tengo una idea, pues cojo un post-it y lo pongo en el tablón. Si tenéis una pizarra, pues una pizarra, el tema que veáis. La cosa es que sea visible y que lo estés viendo. ¿Para qué? Pues para que cuando tengas tiempo libre digas, vale, pues voy a indagar en este tema, a ver si de verdad esto que se me ocurrió lo puedo llevar a cabo. ¡Suscríbete al canal!